¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solonegocios. Con el resumen del boletín Solonegocios para hoy jueves 12 de julio de 2018, la boleda mexicana vuelve a apreciarse en un entorno global donde las noticias sobre guerra comercial no aparecen propiamente. Ayer fue un golpe bastante duro, la amenaza de una tercera ronda de tarifas arancelarias por parte de Estados Unidos a China y la respuesta de China de habría represalia en su caso. En esa tesitura, al no haber esas noticias, se enfoca el mercado a diversas otras fuentes de información y por ejemplo, en particular, el índice Gruper Dólar Spot baja. Aún en el entorno de mejores indicadores económicos estadounidenses, el petróleo sube, en particular el West Coast Intermediate y el de la mezcla mexicana de petróleo, el Brent bajó y ahorita comentamos más sobre petróleo. El Forex se subieron posiciones en peso, más como una posición de riesgo sobre la base de no tener noticias conflictivas en materia de las tensiones comerciales. Y bueno, pues se pasaron los reportes trimestrales en Estados Unidos y estarán empezando también en Europa y en México y en su caso, pues las bolsas de volarios se han ido a dar algunas ganancias importantes porque se espera que con la tesitura del crecimiento económico y sobre todo la reforma fiscal en los Estados Unidos, pues arroje positivos resultados que nutran los diversos mercados de mayor riesgo vis-a-vis los de menor riesgo como la moneda estadounidense o los bonos del Tesoro de Estados Unidos o los elementos de metales preciosos, entre otros. En el Tratado de Vida y Comercio, la Secretaría de Economía anunció que probablemente reactiven negociaciones a finales de julio, así que se tomó bien este tema. En materia de coberturas cambiarias del Banco de México, la reemisión de estas para los siguientes 63 días se demandaron 3.68 veces, ligeramente más alto que ayer y bueno, por lo tanto, pues una ligera mayor volatilidad. Soporte, igual que ayer, 18.50, 18.60 el rango y en resistencia 19.30 el mercado mayorista. El spread entre los bancos en el promedio 1.11 pesos con un alza de 2 centavos, también ligera mayor volatilidad. Los futuros de cualquier forma bajaron a .52% indicador bajista día a día y están en 19 pesos con 38.36 centavos de peso por dólar para diciembre de este año 2018. De cualquier forma, la tendencia lineal a un mes en base a 12 meses previos en el interbancario sigue de depreciación y seguimos en un ambiente altamente volatilizado, con tuitazos, con amenazas, con respuestas, con incertidumbre y en el mercado petrolífero hay este resultado mixto fundamentalmente por secuela de guerra comercial, pero luego por un reporte de AIE, la agencia energética estadounidense, que dice que muy probablemente para sustituir o compensar la falta de suministro petrolífero de naciones sancionadas como Irán y Venezuela y en su caso otras que no tengan capacidad particular para poder mover el recurso, pues moverían en un momento dado ellos en Estados Unidos su capacidad presupuestaria. Entonces en esa tesitura, bueno, pues la verdad es que sigue un ambiente muy volatilizado. Para colmo, aun cuando hay datos como los estadounidenses de solicitudes por desempleo positivos, pero luego inflación contenida en términos al consumidor, lo cierto es que están por encima del dato de 2% de meta en materia de inflacionaria y hoy Harker de Filadelfia, de la Reserva Federal de Filadelfia, dijo que si él ve que es continua la posición de presión inflacionaria, pudiera no solo aumentar una vez, como se tiene estimado por el mercado, la tasa de referencia, sino incluso subirla dos veces más, a septiembre y diciembre. Y eso, pues obviamente traería sus consecuencias correspondientes como presionar a la diferencia de tasas México-Estados Unidos, depreciar a la moneda mexicana, hacer que Banco México reaccione con alza de tasas y esto llevarnos a un escenario de encarecimiento del financiamiento y por ende potencial ralentización de nuestro crecimiento económico que ya de por sí viene menguando relativamente seguro el indicador IMEF. En esta tesitura encontramos un contexto de nuevo benéfico para el peso en un entorno absolutamente volatilizado. Por lo tanto, no podemos conseguir como un día positivo, aun cuando los indicadores pudieran así apuntar el escenario. Hay expectativa de una reunión que se va a llevar a cabo entre Andrés Manuel López Obrador y algunos funcionarios estadounidenses como el secretario del Tesoro Steven Munchin y bueno, pues en esa tesitura veremos también cómo va avanzando esta relación bilateral que se dará hacia adelante y que ya hay voces que dicen que el tratado, si no se resuelve este año, pudiera tornarse bilateral el próximo en lugar del tratado trilateral que tenemos a la fecha. Es lo que tenemos el día de hoy, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por su atención.